como están espero que estén muy bien hoy les traigo un vídeo de critical ops un juego nuevo aquí en el canal un juego de disparos un shooter como lo quieren llamar bueno chicos antes de comenzar el vídeo les quiero decir que hoy día julio 27 el juego haciendo una actualización en donde crean nuevos mapas y están muy bien justamente yo no sabía entre una partida y me envió a un tipo de decirlo un mapa nuevo que es un mapa como de china o si los chicos de este aquí podemos poner todas las armas disponibles que antes esto no estaba ojo creo que subí vídeos con cada con cada arma viendo su jugabilidad perdón de la misma no chicos aquí con la partida vamos a comenzar es muy sencillo play ya que están todas las arenas o el server como quien llamar en realidad dice ten match y hoy vamos a jugar con arma que ven ojo vamos a jugar en el nuevo mapa justo en la miniatura este sale a tomar porque esa miniatura fue grabada días antes de que se saliera la actualización disponible empezamos ojo iniciando este serie vamos perdiendo ojo que no digo nada bueno vamos a coger la arma que sale en la verdad esta por qué no se llenara el juego ojo lóbal muérete muérete por favor listo muérete a ver creo que aquí estoy teniendo un pequeño fail chicos este de momento oye por aquí no se llenó el juego a ver bueno chicos estamos aquí de vuelta lamentablemente no me tocó en el mismo mapa o sea o sea muy mal sabes era justamente el mapa nuevo que habían agregado no sé cuándo se agregaron pero creo que no aparece porque antes sólo había como tres mapas y creo que los desayadores de ser desarrolladores perdón que no sale la palabra este están siendo muy bien creo que todo el mundo de mi familia está haciendo en internet pero este se ve muy bien sabes aunque me a ver espero que sea una mejor partida como antes de grabar sabes que juegue un poco para ver que no perder mucho la que campero no equipo me han dicho a ver como vemos no lo ojo está aquí está aquí está aquí está aquí no me mató me mató me mató creo que necesitas dinero real ojo para poder que me maté el nombre ojo para poder tener un nombre por defecto gol muy bien si se llama como operatis seis seis cero o sea hay que justo en la pantalla sale ojo te a uno no te no murió pero aquí está el spawn del equipo enemigo creo oh se regresó a verme yo estaba viendo a ver si hay alguien más en el spawn a ver a ver este mapa creo que ya le jugué o si aquí fue donde a ver sí 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 creo que aquí ya lo jugué ojo de momento no me he sacado ninguna épica vámonos a ver quiero decirles que en el juego no se puede correr lamentablemente sabes pero bueno una de un cierto fallo ojo 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 me mata me mata me mata me mata me mata me mato voy a estar recaudando en la arma hemos perdido la partida por siete ojo tengo un pin bien harto ojo que 123 de pin y hace una hora o dos tenía noventa hay cambios no a ver uh se me olvidó poner el cronómetro lol a ver porque quiero que el video no se haga demasiado largo para ustedes pero creo que hay alguien aquí conmigo no 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 para aquí para aquí para aquí vamos a la vuelta aquí acá ojo ojo se me la guía se me la guía se me la guía vámonos si 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 están aquí para atrás nada ojo abajo abajo bueno ya sea lo mate lol se cargamos el arma para atrás nada bien necesito un milagro a ver para sacarme la épica este ah si aquí hay algo gracioso subes aquí y mira ojo a la música con que esta canción tenga copy lol atrás mío hay un jugador ojo uuuh me deben tener un acotilador sabes a ver aquí a veces hay muchos campers sabes sabes aquí me ha tocado con partidas de puros campers incluido a mi equipo sabes que mi equipo no se libera del mismo y digo uy pues en serio hay tanto camper ahí en algunos demás sabes porque si el equipo contrario se pone a campear muerete y me mató lo maté yo uff que buena se cargamos el arma esta arma funciona correctamente para que haya armas lol uuuh ojo a ponerse de la nada eh el nuevo q de la zona compañero mio atrás nada ojo ojo muerto esta valendina lol otra vez alguien uuuh compañero buena compañero creo que mi compañero tiene una escopeta pero eso uuuh uuuh me mató los dos mató los dos sabes buena 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 cansado menos a matar a un jugador que va muy bien a ver que el juego me corre bastante bien sabes y hay muchas armas también hay francotirados muy muy buenos como son automáticos ojo al primero bueno aquí hay uno ojo primero no esta entonces como murio no se mueven de su uuuh uuuh me mató lololololol a ver en otros videos le voy a traer otras armas y como tanto buenas como tanto malas para que sea un video completo de todas las armas uuuh uuuh me estaba esperando no? típico uuuh aquí una masacre y todos los jugadores que van vueltas a lo menso bueno listo a ver usar el sniper a ver tampoco soy el mas crack del mundo sabes con el sniper eeeh ojo capel oja que le di osea le di todo el x2 todo el mundo vieron que le di pero lo ma... el... молодo el aj! no ca que tirasco ne loool ee me puse nervioso la verdad ques tiraco ce acaba de meter ese? ojo ojo muerto recargamos Me agarró la escopeta No, 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 esta arma A ver, también le quiero avisar y decir Que las armas son personalizables O sea, que tú le puedes poner Colores a lo menso Bueno, bueno, como tú quieras Como puedes cambiar esta arma a color roja, azul O morada, lol Que tira cosas tan intereses, ¿no? A ver, ojo Ojo con el... Tiro mi arma A ver, otro la épica Nadie Nadie Ojo, está uno ¡Lol! ¿Tres? ¿Están cambiando tres jugadores en el mismo sitio? Ha cambiado de ellos Aquí está ¡Lol! ¡Lol, lol, lol, lol Aquí hay de haber más personas Nadie Muy bien ¿Quién ha quedado o qué? El primero ¡Vámonos! El primero Vamos dos Muy bien Recargamos la arma O sea, aquí seguro Hay uno Bueno ¿Vamos? Muy bien Creo que esa partida La podemos ganar ¡Golete! Oye, oye Todo el mundo vio Aquí me mataron entre dos, ¿eh? Me mataron dos jugadores ¿Sabes? Pues no ¡Buenete! ¡Buenete! ¡Qué lag! ¡Qué lag! ¡Buenete! Muy bien, muy bien Muy bien ¿Qué lag tenía, no? Tiene otra vez la partida ¡Buenete! Ojo, pensé que no había muerto Recarguemos la arma ¡Rápido! Compañón, me necesito ayuda Compañón, me necesito ayuda Compañón, te apoyo Sigo, subimos A ver, un momento ¿Qué hay alguien? No ¡Buenete! ¡Buenete! Me asustaste Uf, me asustaste ¿Hola? ¡Ojo! Otro scamper Ahí Vamos Para poder Este, cambiarte ¿Lol? ¡Lol! Fallé Fail Malta sea Si yo no puedo matarle Sí, yo estoy en fail ¡Insegosa! ¿Qué fail soy, no? ¿Me han dicho? ¿Me han comunicado? ¿Me han llamado por teléfono? Diciendo que Iván Están felires con el sniper Que mejor no lo agarres Y mejor Quédate con tu arma principal Que es mucho mejor, ¿sabes? Con mi equipo Bueno, chicos Creo que hasta aquí Voy a dejar el video de hoy ¿Sabes? En otra partida A ver si me va mejor Con el mapa nuevo Espero que no tenga problemas de audio Bueno, chicos Si te gustó el video Dale like Comparte un video con tus amigos Y suscríbete al canal Para que no te pierdas ningún video del canal ¿Sabes? Bueno, chicos Me despido ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!